Caracas, 29 de julio. Noticias 24, las molestias permanentes que sufre en la rodilla derecha han obligado al segunda base venezolano de los Astros de Houston a ser incluido en la lista de lesionados de 10 días por primera vez en su carrera profesional. El actual JMV de la Liga Americana no participó en el partido inaugural contra los Vigilantes de Texas el viernes y no estaba en la alineación para la derrota en casa 7 a 3 que sufrieron los Astros en el segundo partido de la serie después que le tocó abandonar el campo el miércoles. El doctor revisó mi rodilla y sintió que era mejor que fuera a la lista de lesionados, declaró al TUVE, que su baja será retroactiva al jueves. Los Astros informaron que su puesto en la lista de los 25 peloteros se cubrirá a partir de hoy, domingo. Es la primera temporada de al TUVE en la lista de lesionados en su carrera de 8 años en las mayores. Es mi primera vez en mi carrera, así que no estoy muy feliz con eso, comentó al TUVE después de ver cómo el equipo perdió el segundo partido consecutivo en el Minute Maid de Houston. Al TUVE está bateando, 329, líder del equipo, con 9 cuadrangulares y 46 carreras impulsadas en 104 partidos que ha disputado en lo que va de temporada. Por su parte, el piloto de los Astros, AJ Inch, declaró después del juego del viernes que al TUVE estaba todavía bastante dolorido, y que estaba predeterminado que se lo mantendría fuera de la alineación nuevamente el sábado como medida de precaución, como así sucedió. Con información de EFE